Ya alumnos, vamos a desarrollar el ejercicio número 5 Ojo que en su libro está como ejercicio número 9 Bien, tenemos una mesa, una mesa circular con 6 asientos ¿De acuerdo? 6 asientos, 6 ubicaciones Y los personajes para ellos es Lucía, Leticia, Juana, Cecilia, María e Irene ¿De acuerdo? Bien, vamos con las condiciones De acuerdo a ello, vamos ubicando los datos en la mesa circular La última de las condiciones nos dice Irene está junto y a la derecha de Leticia Por decir, entonces yo ubico a Leticia Aquí Y Irene junto y a la derecha de Leticia Seguimos Ahora, la primera condición nos dice Lucía no está sentada al lado de Leticia Entonces, supongamos que a Lucía lo puedo ubicar aquí No está sentada al lado de Leticia ¿Qué más nos dice la condición? Tampoco está sentado al lado de Juana Entonces, por así lo ubico aquí A Juana Ya está Entonces, Lucía no está sentada ni al lado de Leticia Ni al lado de Juana Además, sabemos que Irene está junto y a la derecha de Leticia Continuamos María no está al lado de Cecilia Por así lo ubico aquí a María Y como no está al lado de Cecilia A Cecilia lo voy a ubicar acá María no está al lado de Cecilia Ni de Juana Exacto, Juana está por acá Leticia no está al lado de Cecilia Leticia no está al lado de Cecilia Exacto, cumple esa condición Ni tampoco de María Exacto, María está en otro lado Listo, todas las condiciones se están cumpliendo alumnos Ahora la pregunta es ¿Quién está sentada junto y a la izquierda de María? ¿Junto y a la izquierda de María está sentada Irene?